Aprovechar y poner en juego todas las capacidades técnicas y todo el conocimiento que tenemos con el personal docente de la universidad y trabajar con representantes de cada facultad, con dos representantes de cada facultad. Esa comisión concretamente se dedicó a relevar información, trabajar con información que uno dispone de la región a través de años de estudios, con diferentes proyectos de las distintas facultades. Más información sobre la base de estudios de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Villa María y también de otras instituciones en el país referidos al tema del ordenamiento territorial de los bosques nativos. Ellos llegaron ahora a presentar este documento, en realidad es un informe técnico detallado en cuanto a las observaciones que se hacen respecto a la ley, a conveniencias o no, de algunas propuestas que se han incorporado en el proyecto que hoy está en discusión en la legislatura. Y sobre eso, la idea es estar, más allá de haberlo aprobado en el Consejo, estar proponiendo y acercando a los legisladores de la provincia el proyecto y la idea es trabajar en ese nivel solicitando de alguna manera una prórroga con la posibilidad de estar incorporando más información desde las universidades. La posibilidad también, eventualmente, de disponer de docentes de las universidades o personal técnico a los fines de poder tener información más técnica. Y llegar a un acuerdo de un proyecto de ley de ordenamiento territorial de los bosques que creo que de alguna manera todos estemos convencidos que es lo mejor para la provincia, sin ser, de alguna manera, estar acotando las posibilidades o los potenciales productivos que pueden tener algunas regiones, pero analizándonos siempre en el marco de la conservación y de la sustentabilidad de los bosques nativos.